Bien, en esta tercera parte vamos a hacer un pequeño ejemplo de mostrar los datos de la tabla de clientes. Como vemos acá tenemos una tabla, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, esos campos los vamos a copiar aquí, ¿no? Esta clase va a representar a esta tabla, clientes. Pero no he copiado todos los campos por una cuestión de pedagogía nada más. Y lo que vamos a hacer ahora es implementar esta clase, ¿no? Simplemente vamos a colocar los metros set y get, aquí donde dice source, insert code. Ponemos get, los getters, activamos todas las casillas y las generamos. Lo mismo con los setters, ¿no? Activamos todos y los generamos, listo. Para no estar escribiendo a mano. Y listo. Esto sería todo lo que se tendría que hacer en la capa de entidad, ¿no? Con la clase clientes que va a representar a la tabla clientes, en este caso de la base de datos. Es una representación nada más, mas no tiene ninguna conexión. ¿Ok? Listo. Ahora, en nuestra capa de datos, en la clase clientes. Como ya dijimos, no siempre vamos a agregar aquí la capa de entidad, ¿no? Y bueno, y estas otras librerías que nos van a ayudar, ¿no? El SQL Result, para las conexiones con la base de datos. El Until ArrayList. Para poder manejar Arrays. Y por último, el J8 Panel para mostrar los simples mensajes. Bien, listo. Para poder hacer un listado de lo que tenemos en la tabla clientes, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a crear un enlace con nuestra, o una referencia a nuestra clase conexión, haciendo lo siguiente. Conexión BD igual New Conexión. Listo. Eso es todo. Y por último, la codificación que nos hace la conexión con la base de datos, ¿no? Creamos una clase pública Arrays, que va a ser un Array de clientes, que se va a llamar Listar Todos. Primero creamos una variable ArraysListClientes, en la cual vamos a almacenar aquí todos los datos que vayamos recopilando de la base de datos. Utilizamos esta variable aquí para administrar la conexión con la base de datos. Hacer conexión. Y hacemos la consulta que queremos, ¿no? En este caso, select, la consulta clásica, select asterisco from clientes. Sería todo. Y luego esos datos los vamos a almacenar en un ResultSet. ¿No? Ejecutándole a la siguiente sentencia. Luego recorremos todo lo que hemos encontrado en el ResultSet. Y lo vamos guardando en esta variable clientes que hemos llamado P. Y así sucesivamente. Y cada uno lo vamos guardando, ¿no? De acuerdo al tipo. Como este set id clientes es de tipo int, ponemos un getInt. Y así. Este nombre es de tipo string. El apellido es de tipo string. Y el dni también es de tipo string. Listo. Acá 1, 2, 3 y 4 es porque es el tipo de index. El index en la tabla, ¿no? Venía a hacer acá lo que es 1, 2, 3, 4. Por eso aquí. 1, 2, 3 y 4. Listo. Luego cerramos la conexión. ResultSet.close. Y también la conexión de la clase, ¿no? Cerramos. Por completo. Y luego un mensaje de error para capturar una sección. Si es que se dé el caso. Y por siempre cerramos la conexión, ¿no? Y retornamos PS. Eso sería todo. ¿No? Con lo que tendría que ver la conexión con la base de datos. Ahora lo podemos manejar internamente ya que en este PS estamos devolviendo todos los datos. Todos los clientes nada más. Ahora se manejaría de manera interna. Ya no tendríamos que volver a tocar una conexión con base de datos. Lo siguiente sería crear el método en la capa negocios. Como ya hemos visto, ¿no? Acá tenemos, importamos los dos siempre. La capa datos y la capa entidad. Y también importamos la librería de JavaUtilArrayList porque vamos a seguir manejando ArrayList. Creamos nuestro método. Listar todo. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente una réplica de nuestro cliente. De nuestro cliente.cn. Creamos un cliente.dallc. PS. Y retornamos el PS. Nada más porque este método trabaja directamente con la base de datos. Y lo que estamos haciendo es recoger esos datos que hemos obtenido en la capa de datos. Acá con el PS. Y lo estamos volviendo a mostrar. O a retornar con esta clase. Luego acá. Listo. Por último, en nuestra capa presentación. Acá tenemos una ventana. Un form comúnmente llamado. Un JFrame. Que sería en Java. Vamos a diseñar, ¿no? Una pequeña ventana para poder mostrar los datos, ¿no? Vamos a colocar un botón. A ver. Un botón. Listo. Bien. Simplemente para mostrar que esto funciona. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá. Le vamos a poner este. Listar. Y acá. Listo. A ver. Acá. Hacemos doble clic sobre esto. Y nos va al botón, ¿no? Listo. Acá tenemos la acción que va a ejecutarse cuando hacemos el respectivo clic, ¿no? Para ello vamos a hacer este Joption. JoptionPanel. Punto. De Show Measures. Lo que vamos a hacer aquí. Es lo siguiente, ¿no? Vamos a darle acá a Null. Y acá vamos a mostrar los datos. Como dijimos, ¿no? Vamos a mostrar de repente el dato. A ver. Recuerden que estaba en RS. Bien. Vamos a darle una variable. Digamos que acá está la lista, ¿no? Lista todavía no existe. Pero lo que vamos a hacer es acá crearlo, ¿no? ¿Recuerdan cómo se llamaba? Recuerden que acá también teníamos que agregar la librería. Y acá teníamos que agregar la librería, entonces. Hacemos el import. El import. Negocios. Todo. Y el import. Datos. Ok. Listo. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. El string. Acá el string es con mayúscula, perdón. Listo. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Punto y coma. Y acá. Vamos a crear. Una referencia hasta nuestros datos, ¿no? Que es la capa de negocios. Sería. Clientes. 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 Vamos a poner una C. 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 punto size que me va a dar el tamaño para que haya un límite obviamente y agregamos ahí está ahora vamos a recorrer el c punto listar todo bien listo acá lo que vamos a hacer es lo siguiente a lista vamos a darle igual lista más le damos un enter que sería slash n más el dato c punto listar todo pero que parte queremos el get acá está el get se me ha pasado obviamente el i porque va a recorrer uno por uno pero que parte digamos que queremos primero el donde saca el get id tenemos por acá el get id parece que no está el get id acá está el get id listo punto punto tu string porque está como tipo int bueno y nada más no se ha inicializado no dice si se puede solucionar con esto nada más perfecto ya está listo luego podemos continuar haciéndolo todo lo mismo que acá si no que no va a ser el get id sino va a ser el el apellido podría ser ¿no? lo mismo el get id sino va a ser el el get dni perfecto recordemos que siempre para que se vea bien hay que separarlo ¿no? con la cara podemos separar otro podemos hacer esto un slash t para que se vea mejor simplemente para que vean que esto sí está recuperando los datos nada más ok listo y así ¿no? vamos a ir llamando a todos los datos y se va a ir guardando en esta lista ¿no? y posteriormente vamos a mostrar ahora vamos a ver si funciona para ello vamos a clic acá clic derecho clientes run file lo corremos y listo ¿ves? aquí está hacemos clic en listar y nos aparecen los datos en este caso solamente tenemos dos datos acá parece que ha habido un pequeño problema bueno un error un error muy simple para ello simplemente en vez de este t ponemos un espacio o dos espacios para que se note la diferencia nada más los espacios y listo lo corremos clic derecho run file hacemos clic en listar ahí se funciona listo aquí esta vez listo el código el nombre el apellido en este caso y el DNI ¿no? bueno ahí están los datos que tenemos en nuestras tablas bueno eso sería con respecto a listar con respecto al modificar y al insertar simplemente tendríamos que cambiar los datos en la capa de datos ¿verdad? sería aquí ¿dónde está? clientes cliente, cliente, cliente ¿dónde está? aquí aquí se cambiarían los datos tendríamos que crear un método que diga editar e insertar